¡Hola! Yo soy Jet Set con Jeanette. ¿Sabías que el día oficial de planear su vacación es el 28 de enero? ¿Por qué es importante? Bueno, 55% de la población no usa sus días de vacaciones. Las personas que planean sus vacaciones saben que viajar es bueno para la mente, el cuerpo y para amistades. Puedes relajar, probar comida, aprender de culturas diferentes y Pasadena es la perfecta destinación para eso. Vamos a ver qué Pasadena tiene que ofrecer. Amigos, ojalá nos podamos ver en Pasadena para el Día de Vacaciones Nacional. Para más información, por favor visítanos en www.visitpasadena.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!